Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estamos en el mundo 17, en la fase 14. Vamos a ver qué nos depara esto. Este mundo este esta guardita secreta ¿vale? Que nos encontramos en su momento. Con el mapita que es el cupón de Mama John, sucursal Saul, propiedad Lily. ¿Vale? Fuera. Vamos ahora a romper esto, que mira, tenemos aquí unas moneditas, bola de béisbol, cubierta de mugre, ¿vale? Un palo, esto, una inscripción borrosa, vamos a borrar esto también, dos moneditas, mira, rompemos esto, anda, mira, de romper esto, pensé que me daría más monedas, 21 de abril, ¿vale? Vamos a romper todo esto, hay lo de la música, que calmó a Paymon, toma aquí moneditas, radio emite un sonido débil, Saúl, milicia poderosa estática, ajusta la frecuencia, uff, ajusta la frecuencia, vamos a ver, cero, cuatro, cuatro, dos, uno, con una potencia de fuerza militar, Saúl avanzará, y no sucumbirá ante nadie, vale, conseguimos esto, vale, vale, nos quedan dos, un orbe, que no quiero esto, me faltan dos moneditas, vale, espada, y aquí me tienen que quedar moneditas, aquí arriba, es un capitulito, muy, muy corto, como veis, tampoco hace falta, alargarlo, innecesariamente, y donde están las dos moneditas, que me faltan, tío, un palo, por detrás de algo de esto, ah, coño, aquí, que me había olvidado de estas, vale, un capitulito corto, el código, pues ya lo tenía, vale, hermana estúpida, morrían más estúpida, en, en este de aquí, registro de victorias, Lilith, murciélago de peluche, cuatro reinos, mi sueño, vale, una foto antigua, la foto, tatatá, cinco de diciembre, un pin de flor, borrador del discurso, ahí lo tenéis, vale, militar nivel uno, el mundo hermoso, informe del ensayo clínico, vale, ya está, nada llamativo, vale, pues, con esto y un bizcocho, hasta mañanita, a las ocho, nada chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido, os haya entretenido, y nada, una vez llegados hasta este mundo, solo espero que os recomendéis a vuestros amigos, y más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, espero que el codiquito, me hagáis casito, y nada,